Música Hola como estan mi gente linda y hermosa Bienvenidos a otro episodio de Saber en tu Cocina Espero que se encuentren super bien El dia de hoy vamos a preparar un rico, delicioso, refrescante Batido o jugo de avena Con china o con naranja Super facil, delicioso, sencillo y rapido de hacer Asi que comencemos con la receta Comenzamos licuando una taza de avena instantánea Con dos tazas y media de leche Licuamos hasta que todo se combine Música Luego colamos la avena con la ayuda de un colador Como pueden observar Música Luego añadimos una lata de leche evaporada Preferiblemente fria Música Media taza de azucar o al gusto Mezclamos bien Música Añadimos media cucharadita de extracto de vainilla o al gusto Es opcional Y por ultimo añadimos una taza de jugo de naranja bien frio O el jugo de dos a tres naranjas Asegúrense de ir mezclando mientras agregan el jugo para que asi no se les corte Y por ultimo lo sirven con hielo o lo ponen a enfriar en el refrigerador y ya esta listo Refrescante, delicioso Mi gente que el presente rico, delicioso batido o jugo de avena con china o con naranja Como les dije, super fácil, ya vieron Asi que espero que les haya gustado esta simple, fácil y refrescante receta Si les gusto no olviden darle a me gusta Compartan este video Y si aun no estas suscrito Que esperas, suscríbete aqui abajo Para que no te pierdas ser deliciosas, sencillas y faciles como esta Y nos vemos en la proxima receta Adios